Ya está, lo hice ya. Vamos a disfrutar de la noche del cine con Campari. El Oscar ha sido para Davin Joy Randall. ¡Primer Oscar de la noche! Yo estoy aquí homenajeando a Akira Toriyama. ¡Tayo Encina desnudo! ¡Bueno, tremendo! ¡Va muy desnudo! ¡Va totalmente desnudo! ¡Venga, venga, venga! Aquí viene el Oscar a la mejor película extranjera. ¡Ganará Bayona! La zona de interés. La reacción en este plató ha sido de mierda. España nos ha llevado a Oscar. Mejores efectos visuales. ¡Vamos! ¡Sí, la Venus One! ¡Increíble! Estoy lleno de tiza. Pero estoy llenísimo de... Están diciendo que tenemos una pizza que tiene más hambre que los de la sociedad. Impresionante, Lange. El Oscar a la mejor actriz es para... ¡Es más don! Se le ha roto el vestido. El Oscar es para Oppenheimer, mejor película 2024. Muchas gracias a Campari, que nos ha permitido disfrutar de esta noche de cine maravillosa. ¡Muah! ¡Besos!